El juego a él fue tremenda muestra de lo que es un equipo campeón, de lo que hacen los equipos campeones. Estoy muy contento de lo personal y también como matanza, como colectivo, que la verdad que mostró venir de abajo. Levantamos tremendo play para empezar el play-off, importante porque es un duro gol para él, porque perdieron los buenos piches y también porque remontamos el juego a los que él ya sabía ganadores. Muy contento como te estoy diciendo.